...con esa de Mónaco como la más parecida. ...juego del partido, aparatoso el ventaje en su pierna izquierda, comienza. Bueno, luego por las nubes de Tolito Aguirre... ...la volea de derecha del Tolito no es tan buena como la de... ...le hacen break sus rivales, ahí es donde ellos parece que despiertan... ...y encadenan un parcial espectacular, porque del 4-3 abajo al 6-4... ...en el que cierran el primero y luego el segundo fue un 6-2 también contundente. Número uno de A1 Paddle. Hombre, como para número uno es muy joven todavía, ¿eh? Dani, si mal no recuerdo, tiene 22 años... ...y desde que le conocimos o desde que empezó su andadura aquí en el circuito... ...que si Dani Martínez, yo que sé, el objetivo creo que debe tener es... ...conseguir ser pareja 8. Ahí ya sería un temporadón para ellos y, oye, ya cuestionándolo al año que viene, ¿no? Bueno, ya están por delante, 1-0, primer set. Extraterrestre con su saque para consolidar. 15-0. Voy aguantando las voleas, van a sufrir más incluso que probándose por arriba. Un duelo de voleas ahí en la red. Además, siendo él el que va hacia adelante, es muy extraño que no la gane. Sale Tolito por el medio, otra más, segunda consecutiva de... ...que se mueve todo, bueno, desde luego que el ritmo está complicado para probarse con el globo. Ahora el... ...buena salida de pared... ...el globo, Dani Martínez, la baja, Aguirre Martínez, la banda... ...el caso es que creo que Dani Martínez no tiene tanto que ganar con esa bola del fondo de pista como para arriesgar tanto, ¿eh? No le dio bien a esa bolita a Dani. Leito Job, le pega a Alfonso, se la trae, finalmente la saca, Gonzalo Alfonso, cero. A Yain Melgrati y a Andrés Britos. Que hoy remontaron un set en contra ante Fabricio Peirón y Joaquín Gaitán. Bien, ahora... ...tiende a achicar un poquito más, mientras que Dani Martínez da un pasito atrás para ver si puede quedarse atrás y buscar el remate por encima de su compañero. Qué buena esta de Aguirre. Seis winners. De ahí en la tierra de Maxi Arce. Comienza este cuarto juego, primer set. Necesitan una empresa de soluciones urgentes. Leito Job y Dani Martínez. ¿Por dónde pasan esas soluciones, Nico? Hombre, para empezar, ralentizar mucho el juego. Y creo que del lado, sobre todo, Dani Martínez, que es el que ha cometido muchos errores, no hay necesidad de jugar tan fino, tan potente, sobre todo desde el fondo de pista, que es zona de seguridad, no de riesgo. En el momento que bajen los errores, ya puedes empezar a hablar de competir, de estrategia, pero si no pasas pelotas, que no se puede hablar de nada. Encontrar con un pequeño regalo de González. Por cierto, los cinco puntos hasta ahora de Martínez Job, todos con errores no forzados de sus rivales. Ahí le va a pegar Alfonso. Se prueba, se vende, se vende, se vende Alfonso. No logra sacar a Dani Martínez. Parecía fácil. Ahora manda ese globo pinchadísimo, la baja Alfonso, Martínez por el medio. Y ahí, esta tarde aquí en Móstoles. Por cierto, tenemos también invitados de lujo hoy, aquí en Móstoles. Lo comentamos ahora después de esta gran definición de Leonel Tolito Aguirre, 30 y hora para cenar. Ese programa dedicado 100% a este querido deporte llamado Padel. A nuestro compañero, a nuestro colega Nacho, preparando todo para salir en directo desde aquí, desde la plaza de Toros de Móstoles. Tremenda la que hizo González, mira. Sí, sí. Ahí, espectacular como la sacó de revés, media vueltecita. Impresionante, una más de González. Bueno, dan vuelta ese 0,30 y buscan consul. Aprovechar los errores de sus rivales, no lo lograron en el anterior, como decías. A ver ahora, buen globo para empezar. Sí, sí. Alfonso que lo devuelve. Uy, que no salga. Las dudas. Tolito que se la quita de encima. Martínez. Alfonso que le pega, no va a salir. Es mejor chocar palas, que a ellos no les cuesta dinero. Yo la dejo, te digo la verdad, Solé. Pero ellos, que choquen la pala, hombre. Sale, sale, claro. Salió. Voy. Atrás, atrás, atrás. Voy. Alfonso. Martínez y el globo. Alfonso que le va a pegarse. Prueba nuevamente. Ahora sí la saca el de general. De acuerdo. Pero si te la pide tu compañero y tú no hablas. Atrás, atrás. Buenísima esta de Dani Martínez. Se le complicó ahí a Alfonso Martínez la recuperación. Es que no tiene ningún tipo de confianza ahora mismo, Dani. Es una pena. Pero bueno, yo le decía, oye, calma, tranquilidad. Aquí se juega de esta manera. Es outdoor, hay viento. Hay que buscar alternativas. Y no hay que ir a quemarla. Por más que esté sin confianza, sigue trabajando, espera el momento. Y del otro lado es lo mismo. Decían, oye, como ando a ver, si la estamos ganando igual, ¿para qué arriesgar tal? Primer set, Aguirre y Alfonso. Ahí te baja esa bolita, Alfonso Aguirre. Aguirre, Martínez, la contra de Alfonso. Job. El globo ahora pinchadísimo. Una vez más de Aguirre. Ahí se la pide Alfonso. El amague. Qué buena. Excelente. Sí, a ver. Muy pronto, es muy pronto. Pero esto es 5-0, 30-0. Si el partido continúa en esta línea, sería esperable que eso. Así que cuando hay tensión, también lo suena. También lo hace, sí. Es un inconsciente. Juego en blanco para cerrar este primer set. 6-0, los mágicos. Leito Job. El resto de Tolito con ese globo al medio. Existe por ahí Martínez. Se le queda, se le queda en la red. Se le va, se le va, se le va. De Gonzalfonso y de todos sus chicos a Esteban Ginout, que dice, los globos de los mágicos en pista descubierta son arte. Sí, 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 sí. Son probablemente los dos mejores jugadores a nivel defensivo y tirar globo. Qué bueno. El resto de Tolito. Ahí le buscaba por el revés a Dani Martínez. Entra perfecto el globo. Hablando de... Taca, taca. Inventa eso. Entre las piernas da... Martínez, 1'97 y 1'90. Pero es que ni por esa. No están logrando estar finos con el remate. No están generando tampoco oportunidades. Mira que aparece. Y como diría Gonzala, tontona. Le grafió mucho, ¿no? No fue tan sorprendente como otras que justo cuando sorprende más. 0'15. Lo que estaba claro que lo iba a intentar, ¿no? Sí. No, no, y que tiene ya el mal sabor y va a tirar otra. Va a tirar, va a tirar. Bloquéala. Ponla en juego. Ve a pensar a la siguiente. Bueno, esto ya... Hoy no es un buen día para Dani Martínez. No. ¿Cómo? Se mueve esa bola. Sí, sí. Buen bloqueo ahora de Gonzalo Alfonso. La recuperación de Aguirre. La red casi me toca. Claro. Hubiera esa infracción, ¿eh? Aquí. Claro. El reglamento no entiende de bien. Bien ahora, bien ahora. Trata de animar al jugador Bilbaíno. Alfonso. Otro paso de opciones para sumar el primer juego al marcador. Job y Martínez. Alfonso. Buen globo. Lo manda al fondo a Job. La deja pasar Tolito. Salida de pared por el medio. La contra de Tolito. Martínez. La cruza toda ahí Alfonso. Tolito. No se la puede quitar de encima. La mitad de pista para sacar la víbora y pilla a Leito. Lleva mitad de pista. Lo que era un riesgo. Grítelo, Job. Grítelo. No. Va a ser que no. Con el viento. Eso te lo decís. ¿Tú sabes lo único bueno? Que como hay viento, pues oye, a ver si se llevan las nubes a otro lado. Para Málaga no vendría mal, ¿eh? Que hace un tiempo que no vemos el agua. Igual la tenéis bien cerquita. Aunque no sea arriba, abajo sí. En Córdoba ni arriba ni abajo. No vemos agua ni... Vamos. Qué bien. Ahora Tolito sacas. 16 horas y 54 minutos. Cómo se complica, ¿eh? Cómo se complica. Llega. No, no, no. No, no, no. Si llega a recuperar eso... Es diferente. No hay duda. Se le va esa bola. Alfonso. El globo ahora de Dani Martínez. Alfonso. Martínez. Leito. Insisten por el lado del gigante jugador vasco. Ahora la revienta Alfonso, pero la manda directamente. Ahí la revienta Alfonso y se la trae. Golpear muy plano, potente, rápido y que no llegase. Se cayó por el medio Martínez. Bien ahora Martínez cambiando la trayectoria de esa bola. La recuperación de Aguirre. Le va a pegar Alfonso. La revienta Alfonso. Se toma la revancha y se... Literalmente Leito Job. Porque esa chiquita se me ha quedado muy alta. 40-30. Ahí manda el globo. Le va a pegar Alfonso. Le pega Alfonso. 15-0. 15-0. Aguirre. La deja pasar ahora Tolito. Manda el globo. La deja votar Martínez. Manda un globo aún más alto. Que se le va a ir. No sale a... Como diría aquel, se rayo vamos. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Se la trae Dani. 25 veces. Pasa 6-0. 4-1 abajo. Y ya hace un rato, ¿no? No está a arriesgar, por lo menos con esa. Saca Dani Martínez para mantener todavía una pizca de ilusión. Buenísimo el resto ahí de Tolito. Alfonso. Le pega, le pega, le pega. Le pega. 15-0. 40-0. Qué buena. Tolito. Alfonso. La manda directamente al Cristal. 40-0. Bueno, juega en blanco. Saca para ganar el partido. Toca, toca la red. Toca la red. Bueno, Alfonso que bromeaba ahí un poco con Leito Job. Buen resto, buen resto, buen resto Dani. Se le marcha la... Lo veíamos todo hecho. Sí. Y tus rivales también empiezan a soltarse. Bueno, hay que volver a ganarlo. Toca, toca la red. Fijo contra Alfonso Aguirre. Eso serían unas hipotéticas semifinales. A dos puntitos de la victoria. 30 iguales. El globo de Dani Martínez. No la va a dejar pasar Alfonso. Ve, Aguirre, perdón. Saca por el medio ahí Alfonso. La contra de Job. Alfonso que amaga. Martínez que la manda directamente al cristal. Y así, como ha pasado a lo largo de toda la tarde, con un error no forzado, se llevan el partido Gonzalo Alfonso y Tolito Aguirre, que estarán una vez más entre las ocho mejores parejas de este Madrid Open. Arrasaron desde el principio 6-0, luego un 6-2, que en realidad puede haber sido hasta menos, porque hubo hoy un juego que llegó con un punto de oro.